La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio en Desarrollo de la Estrategia Argenta, dispuesta para afectar las finanzas de la delincuencia organizada y el narcotráfico, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 28 bienes rurales, un bien urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos. Las propiedades están avaluadas en 6.500 millones de pesos y están a nombre de David Fernando Londoño X, alias Davisito, presunto cabecilla de la estructura delictiva San Rafael, estructura a la cual se le atribuyen delitos como tráfico de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos, homicidios y hurtos, entre otros. Labores de policía judicial evidencian que las conductas ilícitas ocurrieron en los barrios San Rafael de la Comuna 15, Guayabal de Medellín, al igual que en los sectores La Colina, La Colinita, El Bolo, Planeco y La Raya de Itagüí, Antioquia. La Sociedad de Activos Especiales SAE asumirá la administración de los bienes ocupados con fines de extinción de dominio. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía